¿Por qué la pelea se da a su hombre? ¿Qué pasó? ¿Te arrepientes? ¿Por qué la servidó de Casamarca hasta ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acepto ese error? ¿Qué le dirías tú a la víctima? No, pero disculpe, pero no lo hice a propósito, ¿no? Ahora, es ticatra ¿Qué edad tiene ella? ¿Sabes la idea de ti? ¿Cuántos años la violabas? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Que no te agarra por el viento? ¿Qué edad tiene su mamá? ¿Qué edad tiene su pareja? ¿Qué dirías a la mamá? ¿Quién arrepiento? La ubicación y captura del señor Oliver Pauca Ventura el mismo que en la localidad de Cajamarca San Pablo Cacerío de las Paltas comenzó a tener relaciones con una menor de 13 años actualmente la menor tiene 15 años este señor era conviviente de la madre de esta menor cuando vivían en la localidad de las Paltas aprovechando que tenía trabajos agrícolas y que la madre realizaba trabajos a media hora de lugar aprovechaba su situación de padrasto y comenzó a tener relaciones con esta menor de edad y luego con engaños el año pasado viene a guarar al darse cuenta que esta niña estaba embarazada a un fundo que se le denomina Alan Smith en donde trabajaba su cuñado este señor le da cobija le da trabajo y es así que en enero de este año la menor le da la luz la fiscalía ha puesto a buen recaudo a los hijos y han sido trasladados por disposición de la fiscalía de la familia a la localidad de Cajamarca ¿el cuñado era de la menor? el cuñado era esposo de la hermana del detenido y estaba a cargo de ese fundo donde le dan cobija y ya se van a establecer las investigaciones y la responsabilidad en el fondo en el fondo denominado Alan Smith ¿dónde está ubicado? a media hora acá de la localidad en Esperanza Baja coronel la madre de los niños la madre de los niños cuando se da cuenta la desaparición de su hija hace la denuncia correspondiente en la comisaría de Chile el 9 de junio del año 2017 el año pasado va a decir él sale el 7 de junio ¿por qué las rías se dolen? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿te arrepientes? ¿por qué las rías de Cajamarca de Cajamarca de Cajamarca de Cajamarca de Cajamarca de Cajamarca ¿qué le dirías a la víctima? no, pero disculpe porque no le hice a propósito no es agaral ¿qué edad tiene ella? ¿sabes la idea de quién? ¿cuántos años la violaban? le daba la que estaba con ella y le daba tiembra que no te da recorrimiento le daba a su mamá que es su pareja ¿qué le dirías a la mamá? ¿quién arrepiente de estar de aquí?